Música El ambiente muy bueno, como podéis ver, este ambiente de fiestas es único. Somos las fiestas que cerramos en las últimas del Bajo Aragón Caspe. Y bueno, muchas peñas participando en el replique, en el pañuelo, la peña Bolach es la encargada este año de colocar el pañuelo a nuestro patrón San Bartolomé. Y bueno, como podéis ver, charanga, ambientazo, migas, sangría, perfecto. La puesta del pañuelo se empezó hace unos años y empezaron por las peñas más antiguas. Y cada año se ha ido pasando de peña en peña, donde la peña antigua va a buscar a la peña que empieza las fiestas. Y bueno, pues se pasa un testigo, que es una vara con el nombre de todas las peñas que han ido año tras año. Y es un acto que la gente espera con muchísima ilusión, porque es con el replique de campanas el acto que hace que empiece la peña. Los habitantes las viven, como podéis ver, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y bueno, cada día del 23 de agosto el chupinazo a las 12 del mediodía no puede faltar. Es el inicio de nuestras fiestas mayores y bueno, invitar a toda la gente que nos está visitando estos días, que las disfruten con responsabilidad y que todos podamos disfrutar de ellas. Y venimos siempre cargados de globos y cada peña pues es una guerra de agua. Bueno, espero que sea un año como igual de bien que nos lo hemos pasado otros y que vaya todo bien y que la gente sea responsable sobre todo. Yo creo que estas fiestas serán las mejores de todas, las cogemos con muchas ganas y que viva LONASPEN. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, que llevamos esperándolas todo el año y pues que viva LONASPEN. ¡Sos del Paule, son de LONASPEN! ¡Gracias, les tales buenos! ¡Gracias, les tales buenos! ¡Gracias, les! ¡Gracias! 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 Pues nuestra peña es la que prepara la sangría desde hace muchísimos años, conjunto con los del racón del ratat que preparan las migas. Una comisión de fiestas de no de 10, de 12, un ayuntamiento que también ayuda y la gente que participa al 100%. Es la segunda que se fundó aquí en LONASPEN hace como 40 años y los que mejor montado lo tenemos, Barra Libre y Alegría. Díralo, cariño. Ya está, ya lo has dicho todo tú. ¿Qué voy a decir más? ¿Qué voy a añadir? Nada más. Que nos lo pasemos todos muy bien. ¡Y viva NONASPEN! ¡Y viva San Bortomeu! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¿Qué te gusta a ti de la fiesta de Osprey? Al fin y al cabo todo, la fiesta en general, el ambiente, la gente, el pueblo está lleno y se ve mucho ambiente durante toda la semana. Que hace falta venir pero que tienen que traer buen hígado, que aquí se ve mucho. Algo que no se puede perder nadie, que venga. El chupinazo sobre todo, el chupinazo se ha de estar siempre. Súper bien, mola un montón, nos estamos pasando muy bien. Yo la verdad que muy feliz, lo aprecio un montón porque no siempre puedo estar y se agradece mucho. Pasadlo a tope, disfrutadlo al máximo. Nunca defraudan, nunca defraudan. Charanga de las ranaspinas, por las mañanas. El resopó. Lo mejor, la charanga es lo mejor, el mañaneo de las charangas. Que somos unos desperdigats, desperdigats en aragonés, bueno es que cada uno va a su bola pero en el fondo hay aprecio. El ritmo así te traigo y es bueno para ti. Es bueno para bailarlo. Levanto dos manos, moviendo las lunas. Y te invito a lo mejor. Pues están todos bienvenidos, aquí siempre se acoge a todo el mundo, con mucho cariño. Que se vengan para el aspe, que se lo pasarán súper bien. Yo invito a todo aquel que venga, que se desplace estos días de todos los municipios que tenemos en esta comarca, incluso de fuera. Que se acerquen a Aronaspe y que vivan estos días con nosotros, que serán bien recibidos.